Asegura que quien no sabe gestionar no puede crear empleo. Juanma Moreno se refiere con estas palabras a la gestión que Susana Díaz está llevando al frente del gobierno autonómico. El candidato popular a la presidencia de la Junta de Andalucía ha participado en un desayuno con simpatizantes del partido en Marbella. Posteriormente también ha visitado otro municipio de la Costa del Sol, Estepona. Durante su intervención Moreno ha anunciado una serie de propuestas dentro de su compromiso con la creación de empleo. Yo voy a derogar, voy a derogar el decreto ley 5 barra 2012, 27 de noviembre, decreto litoral. Porque me parece que es una medida antiempleo para Málaga, para la Costa del Sol y para el conjunto de Andalucía. Y por eso la voy a derogar. Juanma Moreno destaca el importante papel que juega el turismo en Andalucía. Considera que es uno de los pilares de sostenibilidad de la economía y para ello presenta una serie de medidas. Vamos a aprobar una ley de municipios turísticos de Andalucía que me parece fundamental. Todas las comunidades autónomas, las comunidades autónomas que tienen el turismo como un sector importante, tienen una ley de estas características. Un programa de promoción y competitividad local que también es necesario. Y un programa de adaptación, renovación y embellecimiento de los espacios y equipamientos municipales. El presidente del PP Andaluz también ha comunicado un mensaje a los marbellíes. Que habéis pagado hasta completar el 100%. Esos 100 millones que no llegaron. Esos 100 millones de compromisos que tanta falta hace para una ciudad como Marbella. Por eso yo me comprometo a que esos 100 millones, 100 millones de euros, que fue un compromiso cuando se nombró la gestora en Marbella. Compromiso que al final no se ha cumplido. Compromiso que hay que traducirlo en inversiones y en infraestructuras absolutamente necesarias. Yo me comprometo a devolverlo en Marbella. Moreno considera que con estas actuaciones se producirá el retorno económico en las arcas públicas andaluzas.